El día de hoy, como todos los lunes, vamos a presentar el quién es quién en los precios de alimentos, combustibles, y también se va a informar sobre el plan de recuperación por el huracán Otis que afectó Acapulco y Coyuca de Benítez. Se va a hacer un informe general para que la gente de Acapulco, de Coyuca, de Guerrero y de todo el país sepa de lo que se realizó y se está haciendo en Acapulco, porque hay poca información, todo se politizó por las campañas y prevalecían las acusaciones en un sentido o en otro. Sin embargo, no se dejó de trabajar, se atendió a la gente. Ya iba avanzando la recuperación en Acapulco y también ya nos estamos preparando porque ya viene la temporada de lluvias, de huracanes, son los contrastes, las dos caras de la moneda, la sequía, la sequía que afecta mucho y luego las lluvias cuando son torrenciales, cuando inundan en varias partes de nuestro país y hay que estar pendiente. La verdad es que ya tenemos bastante experiencia en ayudar, en apoyar en la aplicación de planes de auxilio a la gente damnificada y se están consolidando, se han ido consolidando los planes DN-3 de la Secretaría de la Defensa y el Plan Marina, más todo lo que ha hecho Protección Civil, que hay un buen trabajo coordinado con autoridades municipales, estatales, de modo que se auxilia a la población. Pero sí hay que estar ya pensando en eso, prevenir y esperar que no tengamos problemas graves. Ya en otros países ya las lluvias están inundando pueblos, hay afectaciones en América del Centroamérica, en Estados Unidos, por lluvias y ya estamos nosotros pendientes. Todavía no terminamos el periodo de sequía y ya viene el periodo de lluvias. Bueno, pues vamos a escuchar al Procurador Federal del Consumidor, al doctor David Aguilar Romero, y luego ya informamos sobre Acapulco. Hay una dinámica que hemos seguido desde que estamos atendiendo el problema de reuniones de evaluaciones periódicas que llevamos a cabo allá en Acapulco, pero ahora quisimos hacerlo aquí para que se tenga más información. Adelante. Muy buen día, señor presidente, gobernador, estimadas secretarias, secretarios, directores. Damos inicio esta semana, como todos los lunes, con el quiénes quieren los precios de los combustibles. Y tenemos que al 13 de junio la mezcla mexicana de petróleo se encontró en 73 dólares con 35 centavos, a la baja desde marzo, con un leve incremento en la última semana. Consecuencia de ello, tenemos los precios promedios nacionales. En el caso del combustible de bajo octanaje, la gasolina regular, lo encontramos en 23 pesos con 45 centavos. El caso de la gasolina premium, 25 pesos con 12 centavos. El diésel en 25 pesos cerrados. En esta ocasión, y como lo hemos platicado alguna vez, consecuencia de algunos factores, sobre todo de estos movimientos en la mezcla mexicana, en esta ocasión únicamente en la gasolina regular tendremos 1.5 por ciento de incentivo fiscal. En la premium y en el diésel nos quedamos en 0 por ciento. En cuanto a los indicadores de ganancia por marca a nivel nacional, tenemos a las gasolineras más careras, las franquicias sobre todo, es Redco, Chevron y Oxo Gas, y las marcas aliadas de las y los consumidores en esta ocasión fueron Orsan, G500 y Winstar. La semana pasada estuvimos de vuelta en Quintana Roo, encontramos algunos precios elevados, razón por la cual vamos a estar haciendo visitas de constatación para verificar únicamente los precios y ver qué es lo que está sucediendo y que busquemos que estén más cercanos a los promedios nacionales. Pasando ahora por tipo de combustible, en el caso de la gasolina regular nos encontramos con Chevron, Chevron Ralsey S.A. de C.V. en Culiacán, Sinaloa, con el precio promedio por litro en 26 pesos con 20 centavos, 2.78 de indicador de ganancia, que es casi lo mismo que está por arriba del referente promedio nacional. Sin embargo, encontramos también en contraste G500 Servicio Regio 13 en Veracruz, Veracruz, ahí en el puerto con el litro de regular en 22 pesos con dos centavos, casi en todos los casos por regiones por debajo de los 23 pesos y muchos casos más similares en todo el país. En el caso de la gasolina premium nos encontramos con Orsan del Norte, una franquicia de móvil en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con el litro de premium a 27 pesos con 58 centavos. Como podemos ver, algo que nos llama la atención, cuatro pesos con 93 centavos de ganancia. Nuevamente, es raro que móvil tenga estos precios, ya estaremos en contacto con ellos. Habían dado y han estado dando muy buenos precios, pero sobre todo este caso que hemos dado seguimiento en la zona metropolitana de Monterrey. Tienen también altos indicadores de ganancia, cuatro pesos con 93 centavos. Sin embargo, tenemos a Pemex, Servicio Oporto, también en el puerto de Veracruz, con la premium en 22 pesos con 27 centavos. Y demás casos por debajo de los 23 pesos en la premium, por ejemplo, en Costco, en San Luis Potosí, Octan en Puebla, Pemex en Celaya, Guanajuato. En el caso del diésel, lo que les comentaba, tenemos varios casos en Quintana Roo, en este caso GOGAS, Inmobiliaria CO, SADCB, en Cancún, 27 pesos con 18 centavos el litro, 4.83 pesos de ganancia. Y como les comentaba, estaremos revisando particularmente este tema, entre otros estados, en el caso de Quintana Roo. Siguiendo con el diésel, encontramos GOGAS, en Tecama, que ha estado de México, y vean por ejemplo la diferencia, 22 pesos con 90 centavos, el litro únicamente 16 centavos de ganancia y dos pesos con 10 centavos por debajo inclusive del promedio nacional. Tenemos casos importantes también en el caso del diésel, como sabemos la importancia de este combustible, también en Veracruz, franquicia Pemex, al igual que en Canacín, Yucatán, franquicia Gulf, en León, Guanajuato, en Monclova, MC Gas, Winstar, en Chihuahua y en Cihuatanejo, Pemex, precios por debajo de los 24 pesos. En el tema de las verificaciones, en el periodo del 7 al 13 de junio, atendimos 309 visitas, realizamos denuncias, perdón, realizamos 400 verificaciones o visitas de constatación. Una gasolinera se negó a ser verificada, esto en Huasca, Hidalgo, y cuatro que presentaron irregularidades en dar litros de al litro, una en Jalisco, dos en Chihuahua y una en Nuevo León. Pasando ahora al tema del quién es quién en los precios del gas LP, vemos el comparativo que generalmente hacemos. Al 12 de junio encontramos que en el caso del gas por kilogramos, lo calculamos en el referente internacional en 21 pesos con 86 centavos por kilo y a diferencia del precio promedio nacional al 12 de junio de 18 pesos con 41 centavos. De la misma manera, pero en el caso del litro, aquel gas que se vende para estacionario, lo encontramos según el referente internacional en 11 pesos con 83 centavos y en el mercado nacional en 9 pesos con 94 centavos. Como lo podemos ver en la gráfica, ya desde hace mucho, mucho, mucho tiempo siempre el promedio nacional por debajo de los referentes internacionales. Ejemplo de ello es que en cuanto al esquema de los precios máximos implementados por la CRE realizamos 886 visitas de verificación y en todos los casos las empresas cumplieron con los precios máximos e inclusive dando precios por debajo de los máximos respectivos en su región. Por ejemplo, Gas Lux en Zacatecas, Zacatecas ofreció en 10 pesos el litro de gas, 79 centavos por debajo de su precio máximo. Y en el caso del gas por kilo, el que se vende en cilindros, en Zapotlanejo, Jalisco, Gas Butep ofreció el kilo en 17 pesos con 86 centavos, 61 centavos por debajo de su precio máximo. De estas 886 verificaciones que les comenté en un periodo del 8 al 14 de junio, solamente se presentaron dos de ellas con infracción y se inmovilizaron un vehículo, un instrumento de medición y de un lote de 27 lotes de cilindros únicamente se inmovilizaron por condiciones de inseguridad, tres de ellos. Esto en cuanto al gas LP. Y pasamos ahora a la canasta básica, donde tenemos nuevamente estable el índice nacional de precios al consumidor, subrayo en el rubro de alimentos, tenemos los niveles de inicios de año y muestra que esta canasta se mantiene, como lo hemos referido ya durante meses, semanas, por debajo del compromiso de los mil 39 pesos. Recordemos que esta canasta es un referente, 24 productos muy específicos que están determinados para una familia tipo de cuatro integrantes y que cumple con los estándares de nutricionales básicos. En esta semana ubicamos varios precios, en varios casos se han incrementado canastas por debajo de los 800 pesos. Sin embargo, para este reporte el precio promedio nacional de la canasta básica lo encontramos en 811 pesos con 70 centavos. Pasando ahora en el caso de las canastas por zona, en la zona centro, nos encontramos entre el 3 y el 7 de junio en Tlalpan, Ciudad de México, un Walmart, sucursal Villacuapa, con la canasta en mil 23 pesos con 90 centavos. En el caso de Chedragui, en la sucursal Flores Magona y en Cuernavaca, en cambio, encontramos esta canasta mucho más barata en 736 pesos con 90 centavos. Como les he comentado reiteradamente, vemos que más jugadores se empiezan a involucrar en esta competencia por precios bajos. Y, por ejemplo, encontramos a la Comer en Naucalpan en 788 pesos con 80 centavos y también la Comer en Querétaro, en la capital, 788 pesos también con 80 centavos. Y, como les he comentado siempre, resaltar el apoyo que recibimos de la central de abastos, una central de abastos la más grande del país, incluso en Latinoamérica, que no falla precios alrededor entre los 815 y 820 pesos, en esta ocasión 815 pesos con 19 centavos. En este mismo periodo, en la zona centro-norte, nos encontramos con Walmart Express, sucursal Rubén Darío, en Guadalajara, Jalisco, con la canasta en 985 pesos con 42 centavos. Y otra vez encontramos a Chedragui, en Aguascalientes, con la canasta en 804 pesos con 90 centavos. Pero también Chedragui, en Tonalá, Jalisco, 813 pesos con 50 centavos. También Chedragui, en la capital del estado de San Luis Potosí, 845 pesos con 70 centavos. Como vemos, Chedragui está regresando a competir en este rango de los precios más baratos de la canasta básica. Luego pasamos a la zona norte y nos encontramos en Saltillo, Coahuila, una vez más Casa Ley, sucursal Praderas, con la canasta en 968 pesos con 70 centavos. Y una vez más, vuelve a aparecer Soriana, con precios de 827 pesos, 827 pesos con 90 centavos. Pero encontramos a precio sucursal Jardines en Tijuana, Baja California, con el mejor precio de esta zona, perdón, en 792 pesos con 50 centavos. Para terminar, les informo que en este periodo, del 3 al 7 de junio, la central de Abastos de Mérida, caso que hemos reiterado, una vez más haciendo un esfuerzo, vuelve a bajar, está por debajo de los mil pesos, en 974 pesos con 34 centavos esta canasta. Y finalmente, tenemos una vez más a Chedragui, Plaza del Carmen, en Solidaridad, Quintana Roo, con la canasta más barata que encontramos en este periodo, 730 pesos cerrados. Así que la canasta más barata también la tenemos en Chedragui Selecto, en 801 pesos con 90 centavos. Y Bodega Urrera, en esta misma zona, y muy buenos precios también en Campeche, Mérida y Acapulco. Esto es todo por esta semana. Muchísimas gracias. Con permiso, presidente. Con permiso, presidente. Como todas y todos sabemos, el huracán Otis fue un huracán categoría 5 que tocó tierra en Acapulco a medianoche del 25 de octubre del año pasado. Aquella madrugada, Acapulco y Coyuca de Benítez quedaron totalmente devastados. No quedó un solo poste de luz, una sola palmera de pie. Ese mismo día, recordaremos por la mañana, el presidente junto al Gabinete de Seguridad se trasladó vía terrestre y aunque los caminos y las carreteras estaban prácticamente bloqueados, llegó esa misma noche a instalar a la base naval de Acapulco el centro de mando para la atención y posteriormente para la reconstrucción de Acapulco y de Coyuca de Benítez. En esta coordinación han participado todas las dependencias del gobierno federal, miles de servidoras y servidores públicos, en coordinación con el gobierno del estado y con los gobiernos municipales y ha sido sin lugar a dudas un ejemplo de coordinación con el pueblo de Acapulco. Todas las tareas de reconstrucción hoy permiten tener un puerto, ese bello puerto de Acapulco de pie, igual que Coyuca de Benítez. Obviamente esto sumando a la solidaridad que siempre en estos eventos sucede en el pueblo de México, de todo el país. Así que a continuación vamos a presentar los avances a siete meses y 23 días del acontecimiento, iniciando con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, miembros del gabinete. Es un honor estar de nueva cuenta en esta conferencia matutina, con la oportunidad de informar al pueblo de México sobre los avances en materia de reconstrucción y reactivación de nuestro querido puerto de Acapulco y de Coyuca de Benítez, a casi ocho meses del paso del huracán Otis. Quiero iniciar con un reconocimiento al gobierno de México, que nunca dio la espalda a nuestro pueblo, cuyo apoyo invaluable, pues sin duda ha sido crucial para el renacer de nuestras ciudades, especialmente a nuestro presidente, que de manera directa, con enorme responsabilidad y sensibilidad, ha supervisado personalmente este plan de apoyo a Guerrero. Este agradecimiento que hoy reitero no es más que la memoria del corazón de todas y de todos los guerrerenses. Gracias a este apoyo extraordinario y al trabajo incansable de miles de familias, pues hemos logrado avances significativos en la reapertura y reactivación de nuestros principales sectores productivos, siendo obviamente el sector turístico el de mayor peso para nuestra economía. A la fecha que informamos, contamos en Acapulco con 206 hoteles operando, cuatro más que en el mes de mayo y nueve mil 899 habitaciones disponibles, 438 más que el mes pasado. Estos hoteles se encuentran distribuidos 76 en la zona tradicional, 82 en la zona dorada, 25 en la zona diamante y 23 en pie de la cuesta, representando un 74 por ciento de los hoteles registrados en las dependencias de turismo municipal, estatal y federal. De acuerdo a la reactivación comercial, reportamos el número de 292 tiendas de abasto y consumo abiertas en el puerto, lo que representa un 97.3 por ciento de las 300 sucursales registradas de las principales cadenas, sin omitir que nos mantenemos en estrecha coordinación con las que están continuando con este proceso de reconstrucción para poder facilitar en todo momento la reapertura de las unidades pendientes. Se encuentran en funcionamiento los centros de abasto popular, la central de abastos, seis mercados grandes, los ocho mercados de artesanías. Hay un avance importante, cercano al 87 por ciento, este dato de acuerdo a las cámaras y organismos empresariales, en la reapertura de más de 36 mil unidades económicas del puerto, destacando la reactivación del comercio al pormenor, sector manufacturero, servicios y sector salud, además de lo ya reportado en cuanto a los hoteles y al sector turístico. Esto significa que al día de hoy ya no hay limitaciones en el acceso a los bienes de consumo y ni una afectación sobre las cadenas de suministro y abasto que afecten a las familias de estos municipios. Sobre la infraestructura financiera, tenemos un avance del 92 por ciento en la apertura de sucursales bancarias con servicios completos y del 100 por ciento en el servicio de los cajeros automáticos, con un total de 56 bancos en funcionamiento de los 61 bancos identificados en Acapulco. Es de especial atención lo realizado por el Banco del Bienestar. En un plazo de seis días logró la reactivación del 100 por ciento de las sucursales afectadas, lo que permitió la entrega de apoyos del Programa para el Bienestar de las personas en emergencia social o natural que se llevó a cabo del 29 de noviembre del 2023 al 29 de febrero del 2024, contemplando 825 mil 782 apoyos a 256 mil 57 personas beneficiadas, con un monto total de 13 mil 297 millones de pesos. Este es un apoyo sin precedentes que sin duda aceleró la reactivación y la reconstrucción tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez. Informamos sobre el enorme esfuerzo realizado por dependencias de los tres niveles de gobierno para limpiar las zonas afectadas por el huracán, mismo que tuvo ya una segunda etapa del 17 al 31 de enero del 2024, logrando la recolección de 263 mil 312 toneladas de basura, equivalentes a 42 mil 647 viajes de camión al relleno sanitario y más de 765 kilómetros limpiados. Todo esto pues gracias al apoyo de servidoras, servidores públicos, jóvenes construyendo el futuro y por supuesto toda la maquinaria. Hoy las familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez ven con orgullo, con agradecimiento todo lo que se ha avanzado y lo que se ha recuperado, demostrando la fortaleza de sus hogares, la esperanza en un presente y en un futuro de paz, de desarrollo y de bienestar. Queremos decirle al pueblo generoso, al pueblo solidario de México, que en todo momento nos apoyó, así como al gobierno de México encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que Acapulco está de pie, Coyuca de Benítez está de pie y seguirán brillando con más fuerza. A todas las familias que tienen un recuerdo en nuestro maravilloso puerto, pues les invitamos a que regresen pronto y a quienes aún no disfrutan de estos destinos, pues decirles que los vamos a esperar con los brazos y con el corazón abierto. En Guerrero, con su apoyo presidente y de todo el gobierno de México, seguiremos profundizando nuestra política de bienestar, listas y listos para continuar construyendo la paz y listos para hacer de la justicia social el legado de este gran movimiento. Muchas gracias a todas y a todos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Vamos a informarles los trabajos que se han realizado por parte de esta institución, Secretaría de Marina Armada de México, en lo que se refiere a búsqueda de desaparecidos. Al día de la fecha continuamos con las búsquedas en la mar, tenemos ahorita 46 elementos, tenemos tres embarcaciones, ocho elementos por embarcación, cuatro buzos y cuatro de tripulación, haciendo recorridos, algunas veces con familiares, algunas veces sin familiares. Y también tenemos personal de infantería de marina haciendo recorridos sobre las playas, 22 elementos. En lo que les podemos indicar… La que sigue, por favor. Tenemos 31 desaparecidos, hasta la fecha no hemos recuperado alguno. La que sigue, por favor. Las reuniones con los familiares, a partir del 28 de noviembre, aunque el meteoro fue el 24 de octubre, desde el día siguiente se empezaron a hacer las búsquedas y fueron cuando se recuperaron 17 cuerpos y ya después nos pusimos de acuerdo con los familiares para que ellos nos acompañaran en las diferentes búsquedas. Se ha llevado a cabo 30 búsquedas con familiares en este último mes, fueron las cinco últimas. Y las dependencias que participan también está, desde luego, nosotros, la institución Secretaría de Marina, la Fiscalía del Estado, el Ministerio Público Municipal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría del Bienestar y el IMSS. El avance que tenemos nosotros en las reuniones que tuvimos con los familiares, ellos les ofrecimos contratar dentro de nuestra institución a los que quisieran, se inscribieron 12, de los cuales nueve nada más se contrataron, 13 desistieron. Igualmente, de los jóvenes, dos se inscribieron para concursar en nuestros planteles educativos, están en ese proceso. Y también les ofrecimos una ayuda a unos niños que habían sido afectados, fueron operaciones quirúrgicas que se llevaron a cabo, una de ellas ya se llevó, el 22 de octubre el niño va a ir a revaloración y la otra está pendiente, vamos a ver cuándo, dependiendo de los familiares y del niño, se va a hacer la operación. En lo que se refiere también, dentro de esos mismos familiares pidieron levantar unos escombros de unos muelles y ya se levantó uno, se recuperó al 100 por ciento y el otro más o menos tiene un 85 por ciento. No ha habido alguna osamenta que se haya localizado abajo de esos muelles. Y de las acciones de la búsqueda de la mar, llevamos a la fecha 88, tres fueron este último mes, 59 han sido marítimas, 19 han sido terrestres y 10 aéreas. Se han realizado 12 mil 826 inmersiones con buzos de esta institución y 150 han sido en este último mes. En lo que se refiere ya al apoyo que se le dio a la población en abastecimiento, la que se han concluido en la entrega de despensas y de canastas, a la fecha 1 millón 963 mil 816 fueron el total de despensas que se distribuyeron y 2 millones 638 mil 958 canastas básicas. Las últimas fueron en este mes 42 mil 239. Igualmente se repartieron comidas calientes y tortillas, 3 millones 394 mil 405 comidas calientes, 17 mil 70 en este último mes. De lo que se refiere a tortillas, 261 mil 97 kilos, mil 520 este último mes. Y en lo que se refiere ya por último a abastecimiento de agua potable, fueron 24 plantas potabilizadoras que se instalaron y se repartieron 7 millones 725 mil 568 litros, 7 mil 690 este último mes. Fueron 155 pipas que distribuyeron agua en diferentes colonias, 144 millones 830 mil 297 litros fueron los que se repartieron, 1 millón 805 mil litros este último mes. Le cedo la palabra al general. Sobre el mando especial de la Guardia Nacional que se conformó en Acapulco, está integrado ya por cuatro batallones de la Guardia Nacional con mil 100 elementos para cubrir todo el ámbito de seguridad, tanto en el puerto y en Coyuca. Las instalaciones, que se inició la construcción de 23 de ellas que utilizarán estas unidades, tenemos considerado que se terminen el 30 de septiembre, tienen un avance de manera general del 37.25 por ciento. Sobre los avances en la recuperación de los inmuebles militares en los dos campos que tenemos, ahí en Acapulco y otro en pie de la cuesta, tenemos un avance de 79 por ciento para poder recuperar la operatividad de todas nuestras instalaciones y continuar sirviendo a la sociedad. Sobre el trabajo que se desarrolló en la entrega de paquetes de enseres, se terminó la distribución de los 250 mil paquetes, atendiendo al mismo número de familias, entregando seis tipos de artículos en estos paquetes, un refrigerador, una estufa, un colchón, una vajilla, un ventilador y una licuadora. Iniciamos esta actividad el 6 de noviembre y terminamos el 16 de marzo con la colaboración de Bienestar, con el de la Secretaría de Relaciones Exteriores y diferentes organismos que nos ayudaron a primero tener el censo, después adquirir todo lo que se necesitaba para integrar los paquetes y hacer la correspondiente entrega. Aquí a continuación algunas fotografías de este proceso de paquetes de enseres. Cedo la palabra a la secretaria del Bienestar. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Respecto al plan de reconstrucción de las viviendas, se apoyó a 301 mil 76 viviendas con un apoyo de limpieza de ocho mil pesos, con un apoyo de vivienda para la reconstrucción entre 35 y 60 mil pesos y también se apoyaron a 30 mil 196 locales comerciales con 45 mil pesos a cada uno de ellos. La inversión total fue 15 mil 275 millones de pesos que se entregaron de manera directa a los damnificados. También se apoyó a campesinos y pescadores de la región, 26 mil 634 campesinos con una inversión de 199.7 millones de pesos y 7 mil 975 pescadores con una inversión de 59.8 millones de pesos. También se apoyó con el programa La Escuela es Nuestra para la reconstrucción de escuelas. Las 928 escuelas recibieron el programa con una inversión de 314 millones de pesos. Seguimos dando apoyo a los comités escolares para que se realicen las obras correspondientes. 76 escuelas de educación media superior también tendrán apoyo con una inversión de 240 millones de pesos a través de un convenio con la Secretaría de Educación Pública. En el caso de los apoyos de créditos a la palabra por parte de la financiera para el bienestar, se entregaron 12 mil 408 créditos entre 25 mil y 300 mil pesos a hoteles, restaurantes, prestadores de servicios turísticos, locales en mercados, tortillerías y pequeños y medianos comercios, con una inversión de 350 millones de pesos. También se apoyó a los trabajadores con créditos y préstamos por parte de Infonavit, de Fonacot, de Foviste y de Liste. Los programas de bienestar no se vieron interrumpidos, se han mantenido desde entonces y se han incrementado 34 mil 914 becas de educación básica, se han incorporado más de cinco mil jóvenes al programa de Construyendo el Futuro, cuatro mil adultos mayores se han incorporado cuando cumplieron sus 65 años y también 2 mil 339 personas con discapacidad. También hemos estado cerca apoyando a las familias de las personas desaparecidas y en su caso fallecidas para entregarles sus apoyos de vivienda y un apoyo extraordinario para sortear los difíciles momentos. También se apoyó a pescadores del municipio de Atoyac, que si bien no estaban dentro de la declaratoria, en la colindancia con el municipio de Coyuca tuvieron afectaciones en una comunidad específica y se atendieron a esas familias. Hemos continuado implementando los programas de bienestar, especialmente el programa de la clínica es nuestra, Acapulco es el municipio que cuenta con más clínicas, unidades médicas de primer nivel en el país, son 115 unidades, de las cuales 112 ya tienen establecido su comité de salud y bienestar y se han entregado los recursos por 5.5 millones de pesos para la reconstrucción y rehabilitación de estas unidades médicas. Como ustedes saben, desde el primer día que el presidente nos instruyó han pasado 236 días y 13 mil 972 compañeros servidores de la nación han estado en Acapulco apoyando las diversas tareas que son necesarias. Continuamos en Acapulco y vamos a en este mes, el próximo mes de julio, a iniciar adelante la estrategia de la pinta de las viviendas de Acapulco. El periodo será de entre el 15 de julio y el 15 de septiembre. Nosotros informamos que… adelante. Cuando se entregaron los apoyos le preguntamos a la gente de qué color se imaginaba que podría ser el nuevo Acapulco para ellos. Se hizo una encuesta, ahí están los colores y esta es la paleta, adelante, que se definió. Los primeros 10 colores que se escogieron por parte de la gente para pintar las casas, se nos han dotado ya de los recursos, adelante. Lo vamos a realizar con una brigada de cada entidad. La Secretaría de Bienestar se mudó completamente al estado de Guerrero, entre Acapulco y Chilpancingo y cada estado de la república tiene una responsabilidad específica. Dividimos en 200 zonas de trabajo, serán mil brigadas para el bienestar, en donde vamos a incorporar a la comunidad, pero serán cinco mil servidores de la nación sumados con el programa de jóvenes construyendo el futuro y será una inversión de ochocientos cincuenta y siete millones de pesos. Y aquí traemos unas fotos de la imagen objetivo de cómo esperamos que se vea la conclusión de esta tarea. Adelante, adelante. 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 Es cuando, presidente. Gracias. Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y todos. En cuanto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como bien conocen, el presidente instruyó que se hiciera una extensión extraordinaria en apoyo a las actividades de reconstrucción del puerto de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Y como en otras ocasiones, la juventud ha participado de manera muy activa en la reconstrucción de sus comunidades, en este caso en Acapulco no es la excepción. Y los jóvenes construyendo el futuro han estado apoyando, como ya también mencionó tanto la gobernadora como también la secretaria del Bienestar, en las brigadas de limpieza permanente, apoyando también en los operativos de pago para los diversos beneficiarios de los programas del bienestar, en el acompañamiento de las visitas de verificación de la reconstrucción de viviendas, así como la verificación de negocios para que puedan recibir los créditos a la palabra. También en la colaboración de las asambleas de la Escuela Es Nuestra y de la Clínica Es Nuestra. Participarán a su vez en la actividad de Pintando Acapulco. También, como ya se mencionó, a la fecha son cinco mil 313 jóvenes construyendo el futuro los que están colaborando en este plan de atención al puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez. Esto ha representado una inversión para la juventud de 268.2 millones de pesos que han sido entregados directamente a estos jóvenes por su participación en las actividades de reconstrucción. Y mencionarles también que en el caso de las jornadas de limpieza comunitaria, los jóvenes construyendo el futuro están también apoyando en estas actividades, son dos mil 704 de estos cinco mil 313, los que están trabajando en 14 zonas de trabajo justamente que se han delimitado en apoyo de la Secretaría de Gobernación, de la coordinación del gobierno del estado y así como también del gobierno municipal. Se cuenta con un trabajo semanal en donde se va dando un seguimiento de las actividades desarrolladas, en donde se están haciendo actualmente también actividades de limpieza en los centros educativos, en los centros de salud y también en los espacios públicos. ¿Es cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente. Pues nada más decirles que para apoyar todas las labores de reconstrucción de los hogares se garantizó el abasto y precios justos con más de 100 materiales para obra gris, para obra negra y para obra blanca. Para eso se habilitaron 123 centros de distribución en la zona de Acapulco y de Coyuca. También para reactivar la economía y con el apoyo principalmente para negocios familiares y MIPIMES, se priorizó Acapulco para llevar el programa de Jornadas de la Mano con tu Negocio de la Secretaría de Economía, que busca capacitar y ayudar en trámites de gobierno a micros, pequeñas y medianas empresas. Lo que hace la Secretaría de Economía es coordinar 25 instituciones federales, más las instituciones estatales, para llevar a un solo lugar en el mismo día todas las instituciones y puedan recibir capacitaciones y realizar más de 70 acciones en trámites, diálogos con personas expertas, ruedas de negocio y capacitaciones. El próximo martes 2 de julio estaremos en el Mundo Imperial de Acapulco a las nueve horas, para los que quieran registrarse. La siguiente, por favor. Y también en los primeros momentos de afectación y para una pronta recuperación económica, se otorgaron incentivos fiscales, particularmente en impuestos sobre la renta e IVA, dándose facilidades administrativas para atrasar o diferir la presentación de declaraciones del último trimestre de 2023 para todas las personas que están tributando bajo el régimen de incorporación fiscal. También se otorgaron estímulos del 100 por ciento a empleados y empleadores desde octubre de 2023 a 2024, cuando los trabajadores estuvieran afiliados en IMSS. Adicionalmente, los apoyos económicos y donativos no se consideraron como ingresos para el cálculo de impuestos. En el caso de IVA, también se les facilitó la presentación de declaraciones del último trimestre, particularmente al sector primario. Tampoco se pagaron impuestos por la enajenación o prestación de servicios de todas las transacciones realizadas en las zonas afectadas y se aceleraron las devoluciones de impuestos en un plazo máximo de 20 días. Adicionalmente, se hicieron deducciones del 100 por ciento de las inversiones en bienes nuevos y usados de activo fijo. También se exentó del pago de IEPS por la enajenación de bienes o prestación de servicios en las zonas afectadas, cuando los contribuyentes contaban con un domicilio fiscal, una agencia, una sucusal o un establecimiento en la zona afectada. También para aquellos contribuyentes que tenían la promesa o el cumplimiento de hacer pagos en parcialidades, se difirieron los pagos de parcialidades de ISR y Viva IEPS por tres meses. ¿Es cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente. En relación a los trabajos que ha desempeñado la secretaría en Acapulco y en Coyuca de Benítez, han realizado 132 acciones con un monto de inversión de 428 millones de pesos. En la siguiente lámina podremos ver cuál es el estatus en relación a estas intervenciones en lo que corresponde a la rehabilitación de más o prácticamente tres kilómetros desde lo que sería la quebrada hasta el centro histórico en materia de iluminación, vegetación, señalética. Tiene un avance este proyecto del 75 por ciento. Se han rehabilitado 65 cruces de semáforos que se habían perdido durante el problema sucedido. Tiene un avance al día de hoy del 90 por ciento. Y tenemos alrededor de 130 obras comunitarias con un avance del 90 por ciento. Todos estos trabajos estarán concluyendo a finales del mes de junio, con excepción de las obras comunitarias que estarían concluyéndose al 10 de julio. En la siguiente lámina podremos ver algunos ejemplos de lo que corresponde a las obras comunitarias. Aquí lo importante por destacar es que es recurso que se le dan directamente a los comités comunitarios y es solamente los comités comunitarios con la población aledaña quienes ejecutan de forma directa las obras. La secretaría transfiere el recurso directamente a los vecinos, a los integrantes de los comités. Tenemos algunos ejemplos, el mercado en la venta, cancha de básquetbol en El Pedregroso, en Acapulco y el Bejuco en Coyuca. Todas estas acciones son la reconstrucción tanto de las propias techumbres, la estructura, lo que sería iluminación, lo que sería la parte de pintura en las propias canchas. Son tres ejemplos de los 130 proyectos. Por último, señor presidente, presentamos un ejemplo de lo que corresponde la rehabilitación de estos tres kilómetros en la avenida costera desde la quebrada hasta el centro histórico, constituye en la parte de la vegetación, palmas, iluminación, señalética y también algunos ejemplos o un ejemplo de algunos de los semáforos que se rehabilitaron en 64 cruces, más de 200 unidades es el trabajo. Con su permiso, señor presidente. La Comisión Nacional del Agua, en coordinación con el gobierno del estado y el gobierno municipal, están invirtiendo 777 millones de pesos para realizar 61 acciones, 58 acciones en Acapulco y tres acciones en Coyuca de Benítez. Recordaremos que después del paso del huracán Otis, el presidente dio instrucciones de que se atendiera inmediatamente la restitución del servicio de agua potable en el puerto de Acapulco. Tardamos muy poco en restablecer el servicio de agua potable y en ese momento se restableció con tres mil 835 litros por segundo, más de lo que se tenía antes del huracán Otis. De las 61 acciones que se están trabajando, 49 acciones ya están concluidas. Se hicieron trabajos de detección y reparación de fugas, ocho captaciones, seis líneas de conducción e interconexiones, cinco tanques de almacenamiento, 25 estaciones de rebombeo, una potabilizadora, dos colectores. Recordemos que el paso del huracán Otis dejó inservibles las principales fuentes de abastecimiento, Papagayo 1, Papagayo 2, estaciones de rebombeo, tanques de almacenamiento. Se atendió inmediatamente y estas fueron las 49 acciones concluidas. Sin embargo, tenemos que hacer más para restablecer un servicio de agua potable que merece el puerto de Acapulco. Tenemos 12 acciones en proceso, un sistema de agua potable adicional a lo que se había previsto inicialmente en la zona rural, redes de distribución, líneas de conducción en el acueducto Papagayo 1 y Papagayo 2, seis colectores, uno adicional al que se había previsto inicialmente, tres plantas de tratamiento, una adicional a la que se había previsto adicionalmente. Estas plantas son Agua Blanca, Zona Diamante y Pie de la Cuesta. De las obras que están en proceso, tenemos captaciones y líneas de conducción, acueductos Papagayo 1 y Papagayo 2, con una inversión de 139 millones de pesos. Las redes de distribución de Acapulco también se están atendiendo. Las plantas de tratamiento en la zona Diamante, como decíamos, en Pie de la Cuesta, en Aguas Blancas, señalando con Aguas Blancas una inversión de 100 millones de pesos, sistemas de atarjeas, colector de Aguas Blancas, colector Nao Trinidad, Avenida Cuauhtémoc, con una inversión de 41 millones de pesos, colector base naval Nao Trinidad, colector Caleta y colector Papagayo con 164 millones de pesos. Muchas de estas acciones no se habían atendido en más de 75 años. Aquí podemos ver unas imágenes de los trabajos que se están realizando actualmente. Después del paso del huracán Otis, se invirtieron 107.5 millones de pesos en acciones relacionadas con la limpieza y desasolve de ríos y arroyos en 11 mil 285 metros en Acapulco y 900 metros, 970 metros en Coyuca de Benítez, 14 en Acapulco, 13 en Coyuca de Benítez. Todas estas acciones fueron realizadas después del huracán Otis. Pero hemos realizado visitas y vemos que hay todavía acueductos, arroyos que necesitan ser atendidos con desasolve o tal vez rectificaciones. Y para ello se están realizando 27 proyectos ejecutivos con un valor de 31.8 millones de pesos. Estimamos que el costo, después de que tengamos estos proyectos, será de 816 millones de pesos. También atenderemos a solicitud de la presidenta municipal de Acapulco, una vez hechos los estudios que mencioné, zonas que no estaban afectadas por el huracán Otis, ya estaban en mal estado antes del huracán Otis y estamos revisándolas para atenderlas también. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad fueron los siguientes. Una semana fue el tiempo que la CFE requirió para establecer la infraestructura eléctrica en la totalidad de las áreas afectadas. Casa por casa fue una estrategia fundamental para identificar y resolver situaciones particulares que impedían a los usuarios recibir el suministro eléctrico. Tres mil 658 trabajadores participaron en la recuperación de la infraestructura que quedó totalmente desbastada tras el paso de Otis. Cuatro mil 201 millones de pesos representaron los daños a la infraestructura eléctrica. CFE distribución tres mil 186. CFE transmisión mil 015. Total cuatro mil 201. Apoyo a la población con el suministro de energía eléctrica. Tres mil 331, 200 mil trabajadores beneficiados por el acuerdo de una tarifa cero pesos a los consumos de los clientes en los municipios de Acapulco, de Juárez y Coyuca, de Benítez. Mil cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos significó el apoyo a la población afectada. Beneficio por segmento de usuarios. Industrial dos mil 686, 781. Doméstico tres mil 600, 040, 414. Comercial veintiún mil 612, 200. Servicios setecientos sesenta y cuatro, 79. Agrícola, 98, 1 por ciento. Alumbrado público. Mil cuarenta y seis millones de pesos invertidos en alumbrado público con luminarias de última tecnología y alta eficiencia. Veinticinco días para sustituir veintisiete mil 078 luminarias en Acapulco. Once días para sustituir cuatro mil seiscientos veinticinco luminarias en Coyuca, de Benítez. El noventa y tres por ciento de la demanda actual de la energía en la región, comparada con la que se tenía a esta misma fecha del año anterior, signo de la franca recuperación y de la actividad económica cotidiana. Seiscientos cincuenta y tres trabajadores y trabajadoras en la región se encuentran trabajando. Quinientos setenta que integran la fuerza de trabajo de la CFE y ochenta y tres en labores de modernización de la medición. Eso es todo, señor presidente. Con su permiso, presidente. Buenos días. Respecto a la participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la atención al huracán Otis, la instrucción del presidente fue desde el veinticinco de octubre recuperar las vías terrestres, así como las comunicaciones y telecomunicaciones. En menos de veinticuatro horas recuperamos la autopista y la carretera de Chilpancingo a Acapulco. Posteriormente se definió en una segunda etapa las siete acciones de reconstrucción. Cinco de ellas ya fueron concluidas y dos esta semana estarán concluidas. La inversión total de esta recuperación o reconstrucción fue de doscientos setenta y un millones de pesos. En la siguiente lámina están fotografías de lo que ya se concluyó, el puente Mendizábal en Acapulco, que es la carretera México noventa y cinco, que conecta Chilpancingo con Acapulco en la localidad del kilómetro veintiuno. También se reconstruyeron diecinueve realidades urbanas en Acapulco que fueron afectadas. En la siguiente lámina está la estabilización del deslave en la avenida Escénica, la cual se atendió también a petición del gobierno del estado para mantener la conectividad entre el puerto de Acapulco y la parte de Diamante. También se reconstruyó el puente federal Río del Valle en la carretera 200D, que es el libramiento norponiente de Acapulco, que conecta Acapulco con Ciguatanejo. También concluimos la rehabilitación de doce kilómetros de la carretera de pie de la cuesta a Bajos del Ejido en Acapulco. También en cuanto a temas de atención sanitaria, la secretaría construyó un relleno sanitario en Tesca, el cual está por concluirse esta semana, así como la reconstrucción de dieciséis realidades en Coyuca de Benítez. Para el tema de la reconstrucción del aeropuerto de Acapulco, las prioridades se fueron sentarse en la recuperación de la barda perimetral, torre de control y en el edificio de la terminal. La reconstrucción ya está al cien por ciento con una inversión de ciento noventa y dos millones de pesos. Iniciamos operaciones para ayuda el veintisiete de octubre y el trece de noviembre empezaron las operaciones comerciales. El veinticinco de mayo de este año empezó ya la ruta internacional a Houston y de noviembre de 2023 a mayo de 2024 ha crecido cuatro veces el número de pasajeros. Las operaciones también se han mantenido en ochocientas operaciones por mes, lo que da cuenta de la recuperación que tenemos en el puerto de Acapulco. Finalmente, apoyamos a la población a través de la autopista Cuernavaca-Acapulco, la cual se recuperó en menos de veinticuatro horas para poder darle paso a todos los servicios de ayuda y continúa manteniéndose libre de peaje las cuatro casetas, Pasos Morelos, Palo Blanco, La Venta y La Venta Vis. Calculamos un beneficio para nueve punto millones de vehículos ligeros que han estado circulando, aproximadamente dieciocho punto ocho millones de personas beneficiadas. Eso sería cuanto, presidente. Les cedería la palabra a la Secretaría de Educación Pública, la licenciada Leticia Ramírez. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Podemos comentarles que en el terreno educativo se regresó a clases a las mil seiscientas seis escuelas, sólo dos tienen trabajo a distancia. Se formaron novecientos veintiocho comités escolares, esto solamente en el nivel de educación básica. Tanto en el municipio de Acapulco como de Coyuca de Benítez se entregaron los trescientos catorce millones de pesos que se tenían que distribuir para la recuperación de los edificios escolares. El 77.3% ya ha ejercido este recurso. Aquí quisiéramos comentarles la importancia que tiene el trabajo colectivo. Lo hemos demostrado y es la formación de los comités escolares. Una vez que las familias lograron todo de los alimentos, las casas, ver cómo se estaba reconstruyendo la vida y participaron en la conformación de los comités. Se dio el recurso y fue muy importante la participación de madres, padres, maestros, directivos, los propios alumnos, coordinados con las autoridades educativas, con los servidores de la nación, con los jóvenes construyendo el futuro, para poder reconstruir las propias escuelas, para poder quitar los escombros. Era impresionante ver la cantidad de lodo que había en los salones. Sin embargo, fue limpieza y limpieza y limpieza y se lograron. Aquí tenemos un preescolar, el trabajo que se tenía que hacer ya más bien con la implementación de los recursos, el trabajo de recuperación del espacio y de volver a abrir las puertas de las escuelas para que los alumnos y las alumnas tuvieran nuevamente el espacio para trabajar. Se les entregaron todos los libros de texto que fueron necesarios, 475 mil los tuvieron todos ellos y se repartieron las becas para el bienestar Benito Juárez a 106 mil 236 becas con una inversión de 525 millones de pesos. Esto es como era verdaderamente devastador, sin embargo, las escuelas están funcionando. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Le doy la palabra al doctor Alcocer, secretario de Salud. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. A partir del 25 de octubre, mil 304 profesionales de la salud han apoyado esta contingencia. Con la operación de los seis hospitales de Acapulco, cuatro del INSS, Bienestar, el Quemado, Renacimiento, el Instituto de Cancerología y el Hospital de Coyuca, uno del Instituto Mexicano del Seguro Social y Ordinario y uno del Issste. Se han otorgado en este espacio 785 mil 22 atenciones de primer nivel, 486 acciones de enfermería, un poco más de nueve mil de cirugía y cuatro mil pacientes trasladados. En la siguiente lámina se puede ver que para lograrlo se contó con avance completo de la estructura de los seis hospitales y se han realizado, lo ya señalado, en radioterapias, cuatro mil 632, dos mil 356 quimioterapias, 75 sesiones de hemodinamia, 53 mil 368 sesiones de hemodiálisis y se han podido aplicar cuatrocientos cuarenta y dos mil 442 mil 995 vacunas. Para poder lograrlo se contó con el avance completo de la estructura de los seis hospitales. Pueden ver el Hospital de Renacimiento, la siguiente, el Instituto de Cancerología, la siguiente, el Quemado, con una inversión total de 39 millones 824 mil 198 pesos y en la siguiente, se encuentra en sustitución el Centro Ampliado de Acapulco por el Hospital Hogar Moderno. En cuanto a la, en la siguiente, en cuanto a la conservación y mantenimiento de los 119 centros de salud, que son pilares del programa La Clínica es Nuestra, existe un avance del 40 por ciento y es importante señalar que otorgan todos ellos, todas estas unidades otorgan servicios. La inversión total es de 85 millones 286 mil 358 pesos. Algunas, en las siguientes, rápidamente algunas imágenes, el antes, durante y avance del vestido, del vestíbulo, de la Torre del Hospital Vicente Guerrero del IMSS, del vestíbulo principal, del tercer piso, del comedor y de la casa de máquinas. Y finalmente, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Issste, con una capacidad de 250 camas, tiene un avance del 74 por ciento y terminará su levantamiento en agosto próximo. Eso es cuanto. Con su permiso, presidente. En atención a la instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, de ayudar a la recuperación de las familias afectadas por el paso del huracán Otis, llevamos el tianguis de bienestar a Acapulco y Coyuca de Benítez. Con este programa, distribuimos entre la población más vulnerable y de forma gratuita bienes y artículos nuevos de primera necesidad que han sido confiscados y decomisados a la delincuencia. Esto ha sido posible gracias a la participación coordinada de distintas dependencias del gobierno federal con autoridades de Guerrero y de los municipios beneficiados. Agradecer a todas las instituciones este gran esfuerzo, a los servidores y servidoras públicas que hicieron posible la entrega de más de un millón de bienes nuevos a 61 mil 742 familias de 159 comunidades de Acapulco y Coyuca de Benítez. Por supuesto, agradecer al presidente, que es quien concibió esta iniciativa para poder beneficiar a la población. Lo que antes permanecían en bodegas e incluso era objeto de robo, ahora es entregado a quienes más lo requieren. Son artículos diversos como calzado, ropa, rollos de tela, licuadoras, lavadoras, congeladores, planchas y muchos otros. De esta manera devolvemos al pueblo de Acapulco y de Coyuca de Benítez lo que por derecho le corresponde. Si nos permite un video, presidente, y a todos muchas gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar para ustedes. Para ayudar a la recuperación de la población afectada por el huracán Otis en Guerrero, se llevó a cabo el Tianguis del Bienestar en Acapulco y Coyuca de Benítez. Así se cumplió con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar más de un millón de bienes nuevos de primera necesidad a 61,742 familias de 159 comunidades. En 17 jornadas se distribuyeron de forma gratuita ropa, calzado, rollos de tela, lámparas, focos, mobiliario y enseres domésticos, así como equipo e insumos médicos, maquinaria y material de construcción que fueron decomisados a la delincuencia organizada o de cuello blanco. Esta acción cumplió con el objetivo de atender a las familias que perdieron su patrimonio con el huracán y además con el compromiso del gobierno federal de devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. Participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México, coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También se contó con el apoyo de las autoridades estatales y municipales. ¿Por qué? Por el bien de todos, primero los pobres. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Señor presidente, primeramente quisiera preguntarle, este fin de semana tuvo una gira de trabajo y de supervisión en el norte, estuvo acompañado de la doctora Claudia Schemann. ¿Cuáles fueron los proyectos de los que ustedes estuvieron platicando, de los que estuvieron conversando, independientemente de la supervisión? Ya que estamos a pocos semanas ya de terminar esta administración, pero hay trabajos que todavía van a quedar para la siguiente administración. Específicamente hacia estos trabajos, ¿cuáles fueron, cuál fue su plática con ella? Bueno, fue una muy buena gira. Estoy muy contento, muy satisfecho por la decisión que tomó el pueblo de México de elegir a la doctora Claudia Schemann-Bampardo como presidenta de México, ahora presidenta electa, luego presidenta constitucional. Fue realmente una bendición para el pueblo de México. Y estamos haciendo una gira de manera conjunta. Yo creo que es algo también inédito, porque vamos juntos a visitar regiones, obras, a evaluar sobre el avance de los programas. Ahora vimos, por ejemplo, lo del rescate de mineros en Pasta de Conchos, en Pasta de Conchos, en Pinavete, que es algo muy importante, muy humano, muy de justicia social, de atención a las víctimas, a los familiares de los mineros. Estuvimos también en la frontera, estuvimos en Nuevo Laredo, que es la principal aduana terrestre del país. Por ahí ingresa el 45 por ciento de toda la mercancía que llega de Estados Unidos o las exportaciones de México a Estados Unidos. 45, 48 por ciento, es una aduana enorme. Y ahí se decidió construir la Oficina Nacional de Aduanas y se tiene todo un complejo. Son viviendas para que puedan vivir los servidores públicos de aduanas de todo el país. También protección. Hay un regimiento de la Secretaría de la Defensa. Todo esto está a cargo de los ingenieros militares. Y además de supervisar esta obra, que la vamos a terminar en septiembre, no va a quedar inconclusa, ahí también hicimos la evaluación de todas las aduanas terrestres de manera conjunta, en una reunión donde participaron los responsables de todas las acciones que se están llevando en las aduanas. Estuvo el director de aduanas, el general Andrés Fulón y los encargados de todo lo que tiene que ver con las aduanas terrestres. Tomamos una decisión, acuérdense ustedes, de pasar las aduanas a la Secretaría de la Defensa, las aduanas terrestres, fronterizas y las aduanas marítimas, los puertos, a la Secretaría de Marina. Y esto nos ha dado muy buen resultado. Se ha incrementado el ingreso en las aduanas. Nosotros recibimos, recaudamos alrededor del 13 por ciento del presupuesto nacional por el ingreso en las aduanas, más de un billón de pesos. y se está combatiendo el contrabando, el tráfico de droga y se está poniendo orden porque, aunque parezca increíble, habían aduanas tomadas por la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Es importante agregarlo de cuello blanco porque nada más se hablaba de delincuencia organizada. Y la otra no se decía nada, eran hombres de negocios cuando se trataba de traficantes de influencia. Entonces, ese día también, el sábado, hicimos una evaluación en Torreón de todo el Issste. Estuvimos en un hospital muy grande que se va a inaugurar también antes de que termine nuestro gobierno de 250 camas con especialidades, pero aprovechamos para ver cómo está el Issste a nivel nacional. participaron la directora del Issste, todos los servidores públicos y estuvimos juntos con la presidenta electa. Y al día siguiente, ayer, supervisamos un proyecto muy importante que se llama Agua Saludable para la Laguna. Ya saben ustedes que sobreexplotaron los acuíferos en la laguna y las perforaciones de pozo eran cada vez más profundas y ya se estaba extrayendo arsénico, entre otros metales pesados. había que poner plantas de tratamiento para el arsénico y se tomó la decisión de hacer un acueducto de muchos kilómetros para llevar el agua superficial desde la presa Lázaro Cargas hacia Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, son cuatro municipios de Durango, cinco municipios de Coahuila, incluido ya lo dije, Torreón y Gómez. Esto va a resolver el problema, es agua sana porque se están construyendo plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, toda la red de distribución, es una inversión de 14 mil millones de pesos. Entonces, fuimos a eso, terminando el acto, nos reunimos con todos los técnicos, los servidores públicos de Conagua y evaluamos 11 programas hidráulicos del país. Todo lo que se está haciendo en materia de riego, construcción de presas y acueductos y estuvimos trabajando juntos, ya nos regresamos. Este fin de semana vamos a Veracruz y a Oaxaca juntos y así vamos a estar recorriendo todo el país revisando proyectos y poniéndonos de acuerdo para la entrega recepción. De la administración. ¿Hay algún proyecto específico que pase hacia la siguiente administración o alrededor de cuántos proyectos? Muy pocos. Muy pocos. Porque nosotros padecimos mucho eso, encontramos muchas obras inconclusas, tiradas. De estos 15 proyectos creo que la mitad estaban inconclusos, parados. La presa Zapotillo, la presa Santa María, el acueducto Concordia, empezaron a construir lo que llamaban el canal Centenario. creo que hicieron un canal en Nayarit. No avanzaron nada en el riego. Nosotros continuamos, porque son de esas decisiones, igual en Zapotillo, igual en Santa María. a ver, dejamos la obra así, tirada, que es dinero del pueblo o la concluimos. aunque nos cueste en todas estas presas, es más lo que hemos invertido que lo que ellos habían destinado. Y en el caso del canal centenario, decidimos continuar con los ingenieros militares y va a ser una obra importantísima, porque vamos a poder regar 42 mil hectáreas y vamos a inaugurar todo el distrito de riego en septiembre. voy a repetirlo, en seis sexenios, seis sexenios, 36 años, hicieron 20 mil hectáreas de riego. Nosotros vamos a dejar más de 100 mil hectáreas de riego. De aquí vamos a ir informando, porque esto no se sabe, como por ejemplo no se sabía de que habíamos hecho el compromiso de rescatar a los mineros de pasta de concha desde que llegamos. Estuvimos ahí trabajando y estamos trabajando desde hace cinco años y están los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y ahora tuvimos la dicha, la suerte, ojalá y nos siga favoreciendo la suerte porque ya se encontrar algunos restos en la mina de pasta de conchas y vamos a apurarnos, aprovecho para hacer ese llamado a los responsables, los técnicos que están allá trabajando día y noche, también porque ya viene la temporada de lluvia, ven que aprovechar lo que queda de cerca avanzar, avanzar, avanzar para lograr el rescate de los cuerpos. Entonces, hay muchas cosas que no se conocen. Esto de Acapulco no se tenía una idea así, porque al contrario, se pensaba de que iba a haber una gran rebelión de la gente por la desatención del gobierno y no, actuamos de manera responsable. Hemos estado en reuniones en Acapulco alrededor de 10 veces evaluando constantemente y trabajando de manera organizada. Aquí aprovecho para reconocer el trabajo de los servidores públicos, servidores de la nación, de otros estados que se fueron a vivir a Chilpancingo y Acapulco para ayudar. Ahí están todavía y ya pues qué les puedo decir de marinos, soldados, de muchos servidores públicos y la gente muy satisfecha, pero mucho, mucho, muy satisfecha. Es una prueba más, ojalá y esto ayude a que los conservadores vayan aceptando de que el pueblo es agradecido y es bueno, que se quiten de la cabeza eso que les metieron desde hace muchos siglos, de que el pueblo es malagradecido, y de que no ayudes al pueblo porque el que se mete de Redentor termina crucificado. Ojalá le vaya cambiando ese pensamiento porque yo tengo muchísimas pruebas de cómo el pueblo es bondadoso, el pueblo no traiciona y en un proceso como el que estamos de transformación lo más importante es apoyarnos en el pueblo, el pueblo es el motor del cambio porque lamentablemente ese pensamiento conservador y sobre todo la ambición por el dinero de algunos los lleva a obnubilarse y a estar defendiendo nada más el dinero, lo material. el lujo barato, la ostentación, el derroche y se olvidan, se olvidan de que la felicidad puede estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Pero lo voy a hacer, ya pasó la campaña. Les voy a mostrar cómo votaron en Acapulco. Ofrezco disculpas, pero me sirve, me sirve, porque hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan llámese como se llame, nuestro gobierno da, apoya, sobre todo a los más necesitados. es que lo voy a poner porque si ustedes se acuerdan o regresamos, hace ocho meses lo que decían los comentaristas de radio, de televisión, que celebraban hasta que fuimos allá y nos atascamos en un jeep del ejército, se burlaban, pero además de que eso iba a significar nuestro fracaso rotundo. ¿No tienes un mapa? No, pero no el mapa, los datos. distrito 2. Miren esto. 80 por ciento. Por los caminos del sur. Miren lo que es Acapulco, miren lo que es Guerrero, lo que es el pueblo. Ya, ¿cómo es? la votación de los dos distritos. Ofrezco disculpas, sobre todo a nuestros adversarios, que los respeto mucho, porque yo tengo adversarios, no tengo enemigos. Lo tengo que hacer, porque es mi trabajo, hacer conciencia, sobre todo pensando en los jóvenes, ya la gente mayor, yo recomendaría de manera respetuosa, no se enganchen con pleitos, ¿no? O debates, es muy difícil. Ayer, no sé si… Además, yo le he recomendado a los adversarios más acérrimos, los más enojados, que respiren profundo, que descansen, dejen el Facebook, el Facebook, es un tiempo, Twitter, que se serenen, y eso les va a ayudar, pero no, le siguieron y entonces el enojo no ayuda, no ayuda. Ayer estaba yo viendo, no sé si tengo la duda, si es Luis Pasos, papá, o Luis Pasos, hijo, y además me quedó la duda si era cierto, pero sale un Twitter diciendo que la inflación en Argentina es más baja que en México. pero estoy hablando de Luis Pasos, que en un tiempo si es el papá, era el ídolo de cierto sector conservador, filopanista, hacía sus libros y se vendían, pero como pan caliente, como los libros de este señor que quería quemarnos en el Zócalo, Moreno, así de ese tipo, de escritores, de best-seller. Pero no puede estar cometiendo esos errores. dijeron a conocer, ahí mismo aparece alguien que le aclara de que eso es mensual, no anual. Nosotros traemos 4.5 anual, ellos traen alrededor de 50 anual, estamos hablando de 10 veces más con todo el respeto. ¿Mande? Elijo. Es que me llamó la atención, no podía el papá cometer un error así. ¿Sí? Esto. Gracias. 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 Señor, y en cuanto al sureste a donde usted dio tanto impulso, ¿quedaría algo pendiente? ¿Mande? En cuanto al sureste donde su administración dio tanto impulso porque gobiernos anteriores no lo habían hecho y lo dejaron descuidado, ¿quedaría algo pendiente en el sureste? Sí, en todo el país hay muchas cosas que se tienen que hacer. En el norte hay que seguir resolviendo el manejo del agua, por ejemplo, porque de eso va a depender mucho el crecimiento y el bienestar y el bienestar de la población del norte. El hecho de que Claudia sea la presidenta electa y vaya a desempeñarse como presidenta constitucional es una garantía, porque ella es una experta en eso, es una especialista, ha trabajado en eso durante mucho tiempo. es doctora en medio ambiente en energía, pero hizo su licenciatura en física es muy buena como profesional. Además, tiene toda la experiencia, ella fue la secretaria de medio ambiente cuando fui jefe de gobierno en el 2000, hace 24 años. Conoce muy bien todo lo que tiene que ver con el manejo del agua, con el cuidado del agua, con el tratamiento del agua, sabe que ya hay zonas con mucha escasez de agua, con lo que llaman ahora estrés hídrico, que significa que están sobreexplotados los acuíferos, el agua subterránea, no hay agua suficiente superficial. Entonces, todo eso hay que controlarlo, no se controlaba, era un desastre. Imagínense dar permisos de agua para producir cerveza, por cada litro de cerveza son 100 litros de agua y daban los permisos como el que querían dar para Mexicali y era ni siquiera para que se consumiera la cerveza en Mexicali, en México, sino era para exportación de cerveza y así otros ejemplos. Entonces, Claudia sabe que lo prioritario es garantizar el agua sana para la población, para el consumo doméstico y luego la agricultura y hay que ver también qué tipo de cultivos que no consuman tanta agua y hay que llevar a cabo un programa de rehabilitación de distritos de riego para que no haya fugas y en el caso de la industria lo mismo y demandar plantas de tratamiento en el uso de agua industrial. Eso en el norte va a ser muy importante porque es lo único que puede impedir el crecimiento en el norte. Todo lo demás es muy positivo. Sobre todo tienen el mercado más grande del mundo. ahora el presidente Biden acordó la creación de tres puentes fronterizos más entre México y Estados Unidos. Esas autorizaciones sólo las puede otorgar el presidente de Estados Unidos. entonces fue un avance está creciendo muchísimo el comercio ya lo hemos dicho muchas veces nos convertimos en este gobierno en el principal socio comercial de Estados Unidos. Está llegando muchísima inversión extranjera y el norte se va a seguir beneficiando y además tienen cobre que va a ser muy demandado con todo lo que es la industria automotriz, la construcción de carros eléctricos que van a requerir cinco veces más cobre del que necesitan ahora para fabricar un automóvil normal convencional y en Sonora se tiene el cobre tenemos litio para las baterías muy buena infraestructura se están haciendo plantas solares fotovoltaicas la planta más grande de América que está haciendo empeñasco vamos a entregar la primera etapa en fin tiene mucho futuro el norte el centro igual y el sureste que pues tiene mucho potencia ahí está el 70% del agua del país por ejemplo quieren poner una planta de cerveza para exportar pues ahí está el papaloapan el uso masinta todos los ríos y los puertos para llegar muy pronto a la costa este de Estados Unidos y yo creo que el sureste va a tener también mucha importancia por lo cultural y el turismo con lo del tren maya pues va a seguir llegando mucha gente al sur sureste porque pues es una de las regiones más bellas con más cultura en el mundo es un potencial cultura todo lo que era la nación maya que se complementa con selva es la segunda reserva selvática después del Amazon y las playas del Golfo las playas del Caribe las ciudades bueno las ciudades antiguas Palenque Lesná Chichen Itzá Uxmal Calatmul Tulum donde si saben de otra región así me avisan ninguna de esas me animo ahora que voy a estar jubilado pero no no la van a encontrar en ningún lugar del mundo entonces el sureste tiene ese potencial tiene el agua tiene potencial cultural turístico y tiene algo que es muy importante al futuro la naturaleza nos dio un territorio en el cual hay una franja angosta el ismo que une dos océanos del océano pacífico y el atlántico y ese paso es estratégico en el comercio mundial y eso está en el ismo vamos a a visitar ahora les decía yo Oaxaca y Veracruz y parte de la visita se va a hacer con la secretaria de Marina Almirante Ojeda para con la doctora Claudia hacer toda la evaluación del programa del ismo nos vamos a subir el tren pero bueno el sureste y todo México y saben que lo fundamental lo más importante de todo lo mero principal es el pueblo de México pues rapidísimo rapidísimo señor presidente nada más comentarle que hay una organización llamada a mujeres son personas de la tercera edad y esta organización se llama jubiladas reforma ellas pues lo están pidiendo que desde le doy la fecha exacta de acuerdo a las reformas ellas están trabajando desde el 2015 están luchando por la recuperación de sus fondos de ahorro ellas dicen que bueno desde la administración del expresidente Enrique Peña Nieto dio él dio la instrucción en las juntas de federales y tribunales laborales para retener sus ahorros depositados en las cuentas de ir mandarlas a las cuentas de las afores esta acción se amparó esta acción se amparó en una jurisprudencia diseñada a medida para detenerles sus ahorros dicha jurisprudencia es la 185 guión 2008 la cual fue creada desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa sin embargo esta no fue implementada hasta el 2015 y a pesar de que las trabajadoras del IMSS ya tenían resuelta su jubilación según el contrato colectivo de trabajo y privado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS estas trabajadoras fueron obligadas a registrarse en las afores lo que implicó una doble aportación para su jubilación es decir contribuyeron al régimen de jubilación y pensiones y ahora pues también a las afores lo que ellas están pidiendo que esa doble retiro que se les está haciendo pues es un dinero retenido pero fue por una orden de la Suprema Corte de Justicia entonces pues ahora lo que ellas piden que esos ahorros que se les estuvieron reteniendo que pues por favor les suplican a usted que les ayude a revisar nuevamente el caso porque han tocado varias puertas y no han tenido una solución favorable de hecho de hecho pues como son personas jubiladas ellas también están ofreciendo su trabajo de manera altruista hacia su gobierno porque tienen los conocimientos y ellas pueden trabajar y colaborar en primer nivel nivel en lo que sí ellas nos se acercaron a la redacción del grupo Transmedia y lo que sí nos estaban pidiendo que si puede revisar nuevamente su caso pues ellas lo que querían era que usted las atendiera pero bueno que si pueden revisar sus casos traigo todo el archivo de que ya se presentaron también aquí en atención ciudadana y laudos que también han recibido y bueno eso sería todo de mi parte pues eso lo podría ver aquí la secretaria de gobernación que Luisa María este te atienda que platique contigo y si es posible hablar con ellos muy bien muchas gracias señor presidente muy buenos días a todos los miembros del gabinete y a la señora gobernadora Daniel Marmolejo de Cuarta República señor presidente quisiera aprovechar un poco el formato más de diálogo que el de preguntas porque hemos estado trabajando en una serie de reflexiones sobre la reforma al poder judicial considerando que el diagnóstico que se tiene para una reforma es justa recuerdo yo en el año 2006 que usted señaló que el jefe de la corte era Diego Fernández de Ceballos y sus socios pues bien señor presidente también en la tónica de hacer justicia y no venganza lo que usted acaba de reflexionar hace un momento y señalando que hay abogados extraordinarios en México y reconocidos en todas las áreas y pongo punto y aparte respecto a ellos realmente el aparato de justicia es un cuerpo enfermo y cuando un cuerpo está enfermo todas las enfermedades también lo atacan en esa óptica nosotros vemos que la reforma al poder judicial es una reforma del Estado no es una reforma de leyes bajo esa lógica la posibilidad de hacer una reforma justa a la justicia teniendo y lo debo de decir porque así fue el resultado electoral el sistema judicial la espada de Damocles en la cabeza porque así lo determinó también el pueblo se requeriría lograr una reflexión profunda porque es la trascendencia a la Cuarta República no solamente es hablar de la transformación sino de todo lo que usted impulsó desde la lucha social en una conversación entrevista que tuve con Porfirio Muñoz Ledo en el año 2006 estableció al menos cuatro máximas fundamentales dentro de la visión de Estado cuando la lógica de lo que estaba sucediendo en contra de la democracia y de su persona nos daba cuenta de que había una ruptura del pacto social él estableció lo siguiente se requiere el máximo de representación del interés del pueblo el máximo de equilibrio entre los poderes el máximo control de los actos de la autoridad y el máximo de ciudadanización de la vida pública sobre esas cuatro máximas hemos visto que se está trabajando de manera muy precisa en su gobierno señor presidente sin embargo el proceso que enfrentaría a mil seiscientos treinta y tres cargos para jueces magistrados además de los nueve ministros que se proponen por medio de estrategias de campaña tiene algunas complejidades que visualizamos señalo a mi amigo querido Ursus Artoris que además de ser un extraordinario abogado es un gran poeta la interferencia de los partidos políticos número uno porque además son los más expertos en las campañas políticas electorales el otro sería la interferencia de los poderes fácticos usted lo mencionó muy claramente delincuentes de cuello blanco y la otra es la intermediación del crimen organizado dentro de toda esta visión y teniendo 60 días para publicitarse el riesgo está en ciertas regiones del país donde el crimen organizado y en general estos tres poderes estarían buscando posicionar a sus propios cuadros esto es muy delicado porque en Italia el juez Giovanni Falcone que fue el que impulsó a los jueces sin rostro pues fue ejecutado por ahí de 1990 si nosotros lanzamos más allá de la carrera judicial y de un trabajo sigiloso de quienes pueden combatir a la delincuencia sobre todo en el ámbito penal en el ámbito mercantil etcétera estarían en riesgo muchos jueces en nuestro país y hay muy buenos jueces en materia penal pero se pondría en riesgo sería una cuestión de analizar porque los jueces sin rostro fueron muy exitosos en Italia para combatir al crimen a la cosa nostra específicamente y bueno señor presidente si lograrás una reforma justa a la justicia yo creo que esta reforma sería un ejemplo para el mundo y realmente le hace mucha falta a la justicia y quiero evocar una anécdota de hace 35 años más o menos en donde yo empecé a ver que había un problema en una graduación de estudiantes de derecho la porra que coreaban bueno aquí hay abogadas y abogados pero en aquellos años y espero que eso ya no se repita era robo, fraude y cohecho arriba los de derecho entonces la contaminación que se fue dando a las universidades marca una característica y una condición muy grave porque a partir de ese momento también se dieron pues el tráfico de tesis estos plagios la comercialización ahí ya comenzaba el fraude desde las mismas universidades además se convirtieron en cofradías para grupos grupos de poder grupos criminales y también para el poder judicial que fueron cooptando estudiantes y aquí hemos mencionado casos muy específicos en donde algún magistrado era señalado por sus propios alumnos por voltear la ley dentro de toda esta lógica nos encontramos con que una serie de defensas por parte de grupos de abogados en donde no debo de dejar a un lado los colegios de abogados que la colegiación no está legalizada en México como tal pero también han sido fachadas del crimen organizado qué decir de los notarios también señalamos al cártel de la escritura chueca aquí con usted que se han dedicado al despojo y bueno pues los estudiantes veían dentro de todo esto posibilidades de volverse multimillonarios en todos estos años hay grupos que han invertido en bufetes de abogados cien, mil dos mil millones de pesos por cosas que tienen más que ver con el tráfico de influencias que con la defensa legal quisiera yo también reflexionar dentro de todo esto señor presidente la importancia que tiene trasladar a todos los poderes incluyendo a las fiscalías lo que significa que con el avance que usted nos ha mostrado de su partido Morena a nivel nacional también tiene que haber una revisión del sistema judicial de los estados que hasta donde nosotros sabemos es donde hay aún más corrupción y tienen que trabajar los congresos para elegir buenos fiscales para que pues todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia y con las fiscalías sea adecuado lamentablemente y lo debo de decir pues se han caído los casos de corrupción hoy la fiscalía investiga a sus propios fiscales a sus propios abogados y muchos jueces incluso han pues impedido la continuación de un determinado proceso de una audiencia porque los abogados enviados por la fiscalía no estaban a la altura ni conocían realmente los expedientes un ejemplo de ellos de ellos es el caso de Emilio Lozoya quisiéramos saber también si esta reforma trasciende hacia la justicia militar creo que también sería muy importante esa revisión hay quien me dijo que no que no tocara yo ese tema yo le tengo mucha confianza a los funcionarios de la Sedena de la Marina no creo que esté cometiendo ningún pecado por señalarlo finalmente señor presidente uno de los riesgos que se correrían en el caso en el que no fuese una justicia justa es que hemos visto revanchas entre poderes sobre todo en Latinoamérica el poder judicial contra el poder legislativo el legislativo contra el ejecutivo y los casos están más que evidenciados Manuel Zelaya golpe de estado Lula encarcelamiento Dilma un golpe legislativo Evo Morales golpe de estado Pedro Castillo golpe de estado y lo que tendríamos que evitar a toda costa es el ajuste de cuentas entre poderes dejo esta primera reflexión señor presidente pues es muy buena tu reflexión yo pienso que con la decisión que se tomó a propuesta de la presidenta electa de abrir el debate en las cámaras ahí pueden hacerse estos planteamientos que son muy interesantes creo que hace falta la reforma al poder judicial de eso no tengo la menor duda es cuestión de ponerse de acuerdo en hasta dónde se va a llegar qué es lo más conveniente yo sostengo por ejemplo que va a ayudar mucho la elección la pura elección se corren riesgos como en todo por eso no quieren tanta democracia algunos salió un artículo un periódico famoso hablando de la democracia en México y decían sí, sí, sí la democracia pero no tanta o sea la crítica está en que según ellos hay mucha democracia no no, no, no no es democracia como se define como se entiende que el pueblo sea el soberano que el pueblo decida que el pueblo elija que el pueblo mande y que sea efectivo el sufragio y que el voto sea igual para todos el voto de un académico un científico un empresario el voto de un campesino de un obrero de un integrante de clase media es así la democracia pero eso no existía en el caso de México por eso hablan de que es mucha democracia porque si existía estaba acotada y servía nada más de fachada en la época de Porfirio Díaz siempre lo he dicho nunca se dejaron de hacer elecciones siempre se cuidaban las formas y de ahí viene aquello de que la constitución se respeta en la forma para violarse en el fondo los tres poderes pero realmente el poder de los poderes siempre fue el ejecutivo sea en la democracia pero de antemano Porfirio ya sabía quiénes iban a ser diputados quiénes iban a ser senadores quiénes iban a ser gobernadores y después de la revolución pues se trasladó el mismo sistema antidemocrático acuérdense salía el candidato del PRI y ya era el presidente lo demás era el manejo de las formas habían partidos paleros para simular de que teníamos democracia todo eso pero en realidad en los últimos tiempos porque hasta el cambio de el presidente Zedillo por el presidente Fox estuvo bastante arreglado porque lo que querían era renovar el régimen con la llamada alternancia y el establecimiento de un bipartidismo donde uno u otro les representaba lo mismo a los que dominaban a la oligarquía les daba igual si era de un partido o si era de otro ellos mandaban y usaban a un partido o usaban a otro de acuerdo a lo que les convenía por eso es importante lo que hizo el PRD quiero ahora hablar de eso porque está en una fase difícil su dirigente acaba de decir que ya se termina el ciclo del PRD bueno ese partido jugó un papel importante en su momento porque ese partido evitó esa pretensión bipartidista y era un partido que surgió del pueblo de un fraude electoral de mucha gente que dio su vida y que luchó por causas justas y los partidos también eso hay que tenerlo presente son sencillamente instrumentos de lucha al servicio del pueblo no son fines son medios partido no es un fin partido es un instrumento que va a permitir llevar a cabo una transformación una causa superior entonces aprovecho para recordar eso tan no les funcionó su idea de crear el bipartidismo y seguir engañando de que eran distintos cuando eran lo mismo porque a los que dominaban México les daba igual quien quedara y que les iba a importar la elección en un estado que el gobernador fuese de un partido o fuese de otro si ellos manejaban la política económica si ellos eran los que ordenaban las privatizaciones si ellos se beneficiaban con esas privatizaciones si ellos fueron los que impulsaron el que se convirtieran las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública si ellos se enriquecieron sin límite entonces ese modelo fracasó porque no es que fracasaron los partidos no fracasó ese modelo se puso al descubierto que eran lo mismo yo decía en su momento con todo respeto que eran como las diferencias entre un partido y otro las diferencias que tenían eran como las que podían existir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola ya no hay Pepsi-Cola Coca-Cola hay todavía sí bueno pero al final de cuentas es lo mismo tan fue así que en los últimos tiempos por las circunstancias ya fuera máscara porque no nos creían el pueblo es muy bueno todo el pueblo de México independientemente a qué clase pertenece gente buena gente de buenas intenciones no es un pueblo mal pensado entonces muchos creían de que eran distintos y nosotros decíamos no es el PRIAN no es cierto ya se demostró pues de que era lo mismo entonces ahora lo que se tiene que seguir promoviendo es que haya democracia plena y que se termine la simulación ahí estriba el debate ahí está el meollo del asunto de que ellos no quieren la democracia aunque digan lo contrario o quieren la democracia pero como fachada para simular lo que ellos quieren es el dominio de las élites el dominio de una minoría ellos quieren un gobierno oligárquico pero pues no se puede decir así abiertamente el gobierno es nuestro como lo fue durante mucho tiempo nosotros somos los que tenemos el privilegio de mandar entonces si se habla de democracia pero pues es pura demagogia porque en realidad lo que quieren es que sigan unos cuantos dominando y que México sea país de una minoría eso ya no es posible y en la pasada elección se demostró el pueblo quiere ser el arquitecto de su propio destino el pueblo está decidido a participar y que se les tome en cuenta y sobre todo que su dinero se distribuya con justicia que no se quede en unas cuantas manos ya no quiere el pueblo que sigan robando ese es el cambio entonces lo del poder judicial en esencia es eso una minoría quiere seguir teniendo el poder judicial como instrumento para proteger sus intereses o para acrecentar sus privilegios entonces ojalá los abogados y todos entendamos que nos conviene el que no haya corrupción que haya un auténtico estado de derecho y también que no se excusen en que se va a apoderar del crimen del poder judicial la delincuencia organizada la delincuencia no dicen la delincuencia del cuello blanco porque son las dos las que tienen tomada a la corte y tomado a todo el poder judicial secuestrado bueno que hay riesgos en las elecciones siempre han habido pero se equivoca menos la gente no tenerle miedo al pueblo confiar en el pueblo y también esto se necesita especialistas van a haber especialistas porque los requisitos pues tienen que ser abogados y si tienen maestría mejor o doctorado sí nada más que el pueblo va a elegirlos y que todos participen que la gente se entere yo no podría dar límites claro en uso de dinero participación de instituciones eso tiene que estar controlado pero que la participación sea amplia y si hace falta más difusión que se lleve tiempo que se conozca todos los candidatos y si hacen falta más candidatos que participen más candidatos pero que los elija el pueblo y lo otro también que los que están de jueces que los que están de ministros de magistrados y de ministros puedan participar se van a sentir muy orgullosos yo estuve y fui ratificado me sometí al escordinio público y el pueblo por mi trabajo por mi rectitud por mi honestidad me eligió van a haber muchos que van a poder decir yo llevo 10, 15, 20 años en el Poder Judicial y les voy a decir lo que tengo tengo una casa en una colonia de clase media mi familia un hijo estudia en la UNAM otro está estudiando en el ITAM porque me alcanza para pagar la colegiatura ahí pero no tengo otros bienes no tengo ningún departamento en Nueva York ni en Florida ni tengo una casa de campo en Valle de Bravo 30 mil 40 mil 50 mil metros cuadrados y hay unas ahí que son hectáreas pero pero y me ha tocado resolver estos casos y considero que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie y me considero incorruptible y no es mi propósito principal el dinero sino el poder servir mi profesión y mi familia y mi pueblo y mi patria ya ahí les dejo mis papeles ojalá ahí lo piensen cuando vayan a votar este es mi nombre ya sí que vengan este Ignacio Morales de Lechuga no este que diga yo quiero ser este ministro de la corte fui este procurador cuando licenciado Carlos Salinas ahora soy notario he hecho esto 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 ya ahí está y considero que este la corte tiene que ser autónoma y estoy en contra de la dictadura y estoy en contra del populismo y todo y ya sin otro el hijo del historiador Varadés yo quiero ser ministro esta es mi trayectoria he escrito tantos libros fui también procurador con Salinas de Gortari todo 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 pero pues soy reconocido en el instituto de estudios jurídicos de la UNAM soy maestro de mérito y quiero participar y creo que no debe haber un poder que domine por encima de los otros creo en la división en el equilibrio de los poderes ya ¿quién más? a ver piense pero todos todos hombres y mujeres y la gente decide en el caso de los ministros no son muchos van a elegir a nueve donde son más jueces son los jueces y los magistrados a lo mejor lo pueden hacer no de una sola elección aunque son gastos ¿no? sería mejor ampliar el plazo y todos de una vez y algo que es muy importante el tribunal o sea el consejo de la judicatura ya se eligieron y tiene que haber un órgano independiente del mismo poder judicial lo que es la consejería digo la judicatura el consejo de la judicatura para sancionar sobre el comportamiento de jueces magistrados y ministros es igual de importante que se tenga ese órgano para que no haya nepotismo amiguismo influyentismo corrupción nada de esas lacras de la política entonces ese es otro asunto que hay que resolver y otro asunto que hay que resolver aunque eso no me preocupa mucho porque cuando la delincuencia se dé cuenta de que no hay ninguna posibilidad de corromper a jueces a ministros a magistrados y a ministros van a tener que aceptar las reglas pero de todas maneras protección para que no aplique aquello de plata o plomo eso se puede garantizar se puede cuidar se les da protección para que libremente y pero no lo veo porque estoy escuchando algunos que dicen no los de las bandas van a resolver los delincuentes van a resolver no están resolviendo ahora ahora ya y aquí cada 15 días vemos los casos como ordenan que en 24 horas se deje en libertad a delincuentes peligrosísimos aquí todavía y hace 10 días vimos y cuidarlos y cuidar a la delincuencia organizada que no se meta en el proceso y cuidar a la delincuencia de cuello blanco no vaya a salir ahí la televisora X o la cadena de radio Z que estos son mis jueces favoritos estos son mis magistrados favoritos qué barbaridad qué buen abogado no qué trayectoria no lo de y que ah que vienen de la UNAM no ya la UNAM ya no era ya no es lo de antes ahorita en la cuestión de tú hablas de hace 40 años no justamente no pero ahorita no no ¿a poco ya hay nuevas porras? ¿cómo? ¿a poco ya hay nuevas porras señor presidente? está más avanzado pero este no 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 agarraron el modelo durante el dominio neoliberal del modelo del ITAM no tengo nada en contra del ITAM pero es una educación para la defensa fundamentalmente de intereses personales y empresariales por legítimos que sean ¿y dónde está el interés público? ¿quién defiende el interés público? ¿dónde está el derecho constitucional? ¿dónde está el derecho agrario? ¿dónde está el derecho laboral? no existe lo acabaron y en el instituto de estudios de investigación jurídica llegaron a ser directores maestros del ITAM cuando era una bueno una gran escuela de derecho una gran escuela de derecho pero así esta economía también se apagó la economía los directivos en la UNAM todos muy conservadores se derechizó la UNAM todo esto lo puedo decir porque como ya me quedan 100 días pero es cierto se fueron apoderando de las escuelas y de los institutos de investigación señor presidente y sí de institutos de investigación y de todo hay excepciones desde luego pero es clarísimo ahora ayer antier estaba yo leyendo salen los de la UNAM claro con línea seguramente de los directivos a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo pues ya ni vi nada ya sé son predecibles pero les diría que se tienen que meter sí claro ahí es donde debe darse el debate el análisis sobre la realidad para transformarla todas las universidades tienen ese papel pero pero inviten sí escuchen a todos no nada más los expertos ya lo sabemos como opinan los expertos entonces es muy importante lo de la reforma y va a ayudar mucho ayuda a todos los mexicanos porque vamos a ir limpiando se va a seguir limpiando todo lo relacionado con los poderes públicos se va a ir avanzando en el combate a la corrupción como tú dices son reformas de estado se va a ir purificando la vida pública y esto es importantísimo porque a todo mundo nos interesa que haya un auténtico estado de derecho a todos no un estado de chueco entonces lo que no quieren pues son los que tienen ahí uno o dos de los ministros ya se los he dicho porque les he estado aclarando de qué se trata ellos lo saben pero es un asunto también de vanidad o sea yo no pierdo un juicio en la corte porque yo tengo ahí amigos cada corporación un magnate destacado uno o dos tres magnate tienen injerencia es como los organismos independientes autónomos todos están tomados por los mismos grupos de intereses creados por las élites y se supone que son organismos para servir al pueblo para que atiendan a todos los mexicanos no están al servicio de minorías a la larga en el mediano plazo se lleva a cabo esta reforma y el país va a a obtener a acrecentar su prestigio en el mundo en el mundo es un ejemplo México ya en muchas cosas y va a seguir avanzando la fama de México pero hay que acabar con la corrupción y que todos ayudemos y no se metan a debatir mucho porque ya hay quienes de plano no están en su derecho pero no no enojarse como se dice coloquialmente no engancharnos crees en eso está bien sigue tu camino pero sí no dejar de informar sobre todo para los jóvenes para las nuevas generaciones para las nuevas generaciones porque ahora muchos jóvenes estuvieron de acuerdo con la transformación muchos muchos y son las nuevas generaciones sí señor presidente bueno para que el innombrable Calderón que cometió un fraude además abogado de una escuela libre de derecho él no se quieran inscribir y abriendo el debate también de perfiles aquí han transitado muy buenos abogados y también ha habido propuestas de usted por ejemplo hacia el tribunal superior de justicia administrativa un maestro que es experto en defensa nacional julio sabines chester king también yo creo que es un perfil joven quiero recordar a la maestra diana álvarez que ha estado en la secretaría de gobernación en el banco del bienestar conocen las necesidades de la gente pueden ser buenos ministros de la corte ricardo sheffield es doctor en derechos señor presidente y ha estado en la defensa del consumidor yo creo que también puede tener sensibilidad para ello señalar los códigos judiciales creo que ahí es donde un abogado joaquín pues muy querido también por nosotros en cuarta república el abogado joaquín ortega aboga mucho para que se analicen los códigos judiciales y finalmente aprovechando que aquí está el director de CFE el licenciado Bartlett y usted no se olviden de los electricistas muchas gracias señor presidente vámonos a asayunar ya es tarde tú empiezas mañana tú empiezas mañana ah bueno de una vez porque está aquí la gobernadora sí hola buenos días señor presidente señora gobernadora yo he estado en Acapulco en este periodo de tiempo he disfrutado como muchos mexicanos de Acapulco pero también he estado en la reconstrucción y quiero dejar constancia del trabajo que han hecho los funcionarios públicos allá pero me gustaría saber a partir de lo que se ha reconstruido qué se ha aprendido y si va a haber alguna disposición oficial para a partir de este momento que no vuelva a suceder lo que sucedió sobre todo en viviendas en establecimientos si se van a crear programas para para fomentar la instalación de sistemas anti huracanes porque esto puede pasar en todo el país entonces es para saber qué se ha aprendido de estos siete meses de trabajo con su permiso señor presidente bueno pues muchas gracias de hecho días después de ocurrido el huracán nos reunimos con todos los presidentes pues de la zona costera presidente de Siguatanejo la presidenta de Acapulco los presidentes de Tecpan de Atoyac de la Costa Chica Costa Grande y Acapulco y planteamos pues este nuevo modelo para la construcción material diferente obviamente ya no permitir esos espectaculares que muchas veces se colocaban pues en las azoteas también en fin tenemos toda una reglamentación se ha cambiado ya la reglamentación para la forma de construir tanto los condominios como en los hoteles la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta por parte de todos los empresarios restauranteros dueños de condominios e incluso de los propios acapulqueños y acapulqueñas que ahora bueno pues han seguido toda esta reglamentación hemos cambiado completamente todo el protocolo de protección civil en estos momentos pues se ha anunciado de algunas lluvias no hasta el momento pues no tenemos ningún tipo de afectaciones pero en todo momento estamos teniendo información con la población estamos anticipando estamos utilizando todos los canales de información radio televisión incluso hasta por perifoneo en las colonias para que la gente esté informada en caso de que vengan lluvias intensas pero lo más importante es lo que acaba de mencionar esa concientización con quienes están reconstruyendo tanto sus viviendas como sus negocios entonces creo que de todo esto pues quedan muchas cosas aprendidas quedan lecciones que pues estamos aplicando estamos trabajando en perfecta coordinación gobierno federal los gobiernos municipales y el gobierno estatal gracias y a nivel nacional que se ha aprendido en general bueno nosotros tenemos ya este una experiencia acumulada de muchos años cuando se padeció desgraciadamente del temblor de 1985 se cambiaron en la ciudad todos los reglamentos de construcción se han ido reformando eso nos hemos ayudado porque han habido posterior a ese sismo otros incluso de la misma intensidad y ya no se ha padecido de las mismas destrucciones y desgracias en general también se empezó con todo el sistema de las alarmas que ayuda mucho ayuda mucho el ejercicio la práctica de los simulacros el comportamiento de la gente en el gobierno estamos ahora muy organizados sabemos de inmediato lo que está sucediendo en donde fue el sismo en donde entró el huracán el huracán de de Acapulco nos sorprendió pero le dimos seguimiento permanentemente es esa esa noche yo estaba pendiente y mandé un aviso en mi Twitter lo que pasa que cambió la dirección se pensaba que iba a afectar más hacia Tecpan de Galeana nunca se pensó en Acapulco era del tramo de Acapulco a Ciguatanejo por ahí Tecpan en la Costa Grande y se metió a la bahía de Acapulco entonces pero estuvimos pendientes siempre estamos pendientes Marina y Defensa tienen todo un protocolo de atención para atender estas emergencias muy profesional aquí aprovecho para decirle a la gente de Chetumal que estuvimos pendientes que participó Marina y que participó la defensa participó la Guardia Nacional hablé con la gobernadora este y se ayudó a los damnificados pero tenemos ya un método de trabajo y mucha organización de protección civil en los estados Laura Velasco es de primera la directora de protección civil ella coordina todo y ahora con el anuncio de la temporada de huracanes ya se está trabajando luego bueno lo primero es prevenir lo segundo es salvar vidas y atender a los damnificados y lo tercero es la reconstrucción ahí la verdad son de los mejores del mundo en todo lo que es reconstrucción imagínense que en una semana ya se había restablecido la energía eléctrica en Acapulco eso solamente los trabajadores electricistas de México pasa algo así en otros países y tardan meses para restablecer la energía eléctrica nada más estoy poniendo un ejemplo y trabajamos de manera integral no hay un fondo porque había antes los que se quedaron con la nostalgia de la corrupción hablan del fonden ya no está el fonden el fonden era un barril sin fondo era un botín que le servía para todo lo usaban para las campañas y se robaban muchísimo dinero tenían un grupo de proveedores favoritos por cuando se enfrentaba un huracán un temblor cuando había que enfrentar una desgracia a comprar y como era emergencia no se necesitaba licitar nada entonces las láminas los cátedres los cobertores todo lo que compraban al doble al triple o mucho más mucho más entonces todo eso se terminó y tenían ese fondo tenía un techo financiero un tope ya no existe el fonden ya no hay corrupción y no hay techo financiero es todo lo que se necesite no hemos hecho la cuenta pero en Acapulco ya debemos llevar invertidos más de 30 mil millones 33 mil millones eso era lo que tenía el fonden yo creo que para todo un sexenio sólo en el caso de de Acapulco entonces vamos muy bien además tratamos como lo hacemos con los programas de bienestar de entregar de manera directa el apoyo a la gente ahora ya estamos terminando de dar las ayudas por el Agata esto fue en Oaxaca otro huracán y ya son 31 municipios afectados se reconstruyeron caminos obras dispensables para las comunidades vivienda escuelas en 31 municipios pero como se le hizo ahí se les entregó a las autoridades municipales ya nada más nos falta pagar una última administración que lo vamos a hacer el sábado en Huatulco y ya terminamos con lo de Agata y terminamos Tabasco y bueno muchas obras también es importante lo preventivo Marina ha hecho un trabajo excepcional de dragados por la temporada de lluvia nunca nunca se ha dragado tanto como en este gobierno un día vamos a presentar el programa de dragas además las dragas que se recibieron a ver almirante así nada más cuántas recibimos y cuántas tenemos ahora dragas teníamos alrededor de 15 20 dragas ya de muchos años incluso hay una que no me lo van a creer pero tiene más de 100 años y el personal de dragado no quieren que se dé de baja porque para nosotros representa mucho pero las demás 40 50 años y yo le planteé al señor presidente la necesidad y la verdad que nos apoyaron hoy en día dragas autopropulsadas se compró una estamos construyendo cuatro que se entregan este sexenio a finales ahorita en el mes de agosto se entregan dos y en septiembre probablemente una y ya a finales de diciembre ya no nos corresponde a nosotros pero se entregaría la otra y estacionarias se han comprado como 15 16 estacionarias y mucho equipo porque el dragado no únicamente es a través de las embarcaciones o las dragas estacionarias o autopropulsadas también se lleva a cabo con maquinaria también se ha comprado mucha maquinaria se ha incrementado el número de elementos que tienen que estar ahí dragando y se han hecho muchas obras de dragado no nada más en los puertos en interiores del país que nos piden gobernadores que se desasolve algún río alguna presa o represa ahí está el personal trabajando entonces se ha hecho un buen trabajo como dice el presidente en su momento yo creo que sería bueno presentarles todo lo que se adquirió cómo empezamos en la cantidad de metros cúbicos de dragado que se tenía como país y hemos solventado casi el 90% hemos aumentado casi el 90% nuestra capacidad para dragar y sería un buen trabajo se los vamos a presentar gracias ya para terminar usted dijo ayer que ya pasó las elecciones pero en Monterrey se están impugnando las elecciones en Monterrey Capital Guadalajara y Jalisco concretamente en Jalisco se habla que faltan 200 mil votos usted qué información tiene sobre esto no no sí estoy informado porque aquí vienen a informarme no tenemos espías pero sí muchos informantes millones de informantes ojalá y se resuelva bien en los tribunales en el caso Jalisco caso Nuevo León caso Nuevo León sí quiero expresar nuestro apoyo al gobernador Samuel García y decirle que no está solo porque está siendo víctima de un acoso de fuertes presiones están incluso personas no identificadas golpeando a sus colaboradores cercanos va un colaborador en su carro lo bloquean lo paran hay gente que no está identificada que trabaja en ninguna dependencia entonces lo bajan pero de manera arbitraria brutal y los golpean y así muchos 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 casos los tenemos documentados incluso hay grabaciones pedimos que los que están promoviendo este tipo de actos vandálicos se aparten de esas prácticas ya de todas maneras de instrucciones para que se presente un escrito a la fiscalía general de la república y se haga una investigación porque eso no se puede permitir eso no conviene a nadie independientemente de qué partido es el gobernador nosotros tenemos que buscar siempre la estabilidad política y no permitir actos vandálicos y mucho menos cuando estos actos se presume vienen de otras instancias de gobierno o de grupos políticos facciosos porque no nos conviene en México la discordia de inestabilidad política una cosa es que el norte no no quiera al gobernador no sé si lo quiere o no lo quiere lo quiere no lo quiere si es que estos son para decir el norte es el periódico de Monterrey que es este primo hermano del reforma tiene mucha influencia bueno antes más mediática ya hemos hablado de cómo tenían influencia ante los medios sobre todo las televisoras no 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 era una cosa sorprendente y espeluznante porque porque una campaña de una televisora en contra de un servidor público no lo aguantaba el servidor público no aguantaba la campaña ni siquiera en contra de un empresario ahora no afortunadamente ya están las redes sociales ya hay más derechos de réplica entonces el reforma bueno el norte allá en Monterrey era un periódico muy influyente pero mucho 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 muy influyente y manipulaba mucho manipula mucho me consta porque defiende pues intereses no es un periodismo objetivo profesional que esté cerca del pueblo y distante del poder económico o del poder político entonces puede ser que se tengan esas campañas está bien pero no llegar a la agresión no le conviene al pueblo de Nuevo León ni de México esto parecido sucedió cuando estábamos llegando al gobierno grupos de potentados se les llamaba antes los grandes lectores electores decían que los votos habían votos que contaban y votos que pesaban y ahora no es lo que diga mi dedito todos los votos son lo mismo cuentan y pesan igual lo mismo entonces impulsaron al que estaba de gobernador que no me gusta llamar a las personas por su apodo a Jaime Rodríguez lo impulsaron y luego ya no lo querían pero ellos mismos lo habían impulsado entonces de repente hubo una reunión y me pidieron mi opinión ¿cómo ve? dice está muy mal le oposiciono yo no lo veo así pero piensen en la inestabilidad que significa estar cambiando de gobernador pero más siempre hay intereses políticos háganla cuenta se los dejo de tarea de cuántos gobernadores quitó Salinas ya mañana me dice o sea porque cuántos quitó en su sexenio y cuántos hemos quitado nosotros en la dictadura de AMLO bueno vámonos a desayunar hay un reporte de asesinatos de un alcalde en Copala tendrán algún dato al respeto alcalde electo de Copala más tarde les informo bien que acaba de suceder lamentablemente gracias